hola qué tal chicos vamos a este nuevo vídeo en nuestro canal de youtube de esta semana vamos a ver la nueva máquina de sublimación para gorras que tenemos disponible aquí pueden ver que es una máquina de apertura vertical lo que nos facilita el momento de colocar la gorra ahí pueden ver lo fácil que es abrir y cerrarla cuenta con una palanca que nos ayuda a colocar la gorra y a tensarla para que no se nos mueva de lugar aquí pueden ver el botón para iniciar el conteo del tiempo con nuestra máquina aquí en la otra cara tenemos la entrada a la corriente y el interruptor para encender nuestra máquina aquí vamos a conectarla a presionar el interruptor y a configurarla como pueden ver este tiene un modelo típico de las máquinas y hit presionamos el botón de ok vemos p1 que esta temperatura p2 que es el tiempo p1 está induciendo 400 grados fahrenheit que viene siendo aproximadamente 200 grados celsius el tiempo está en 30 segundos ahí puede ver cómo lo puede subir bajar presionando las flechas y si quieres modificar los celsius fahrenheit sólo debes dejar presionado la tecla de ok ahí tenemos el menú de fábrica en donde indicamos de celsius a fahrenheit p4 eso no se modifica está en cero p5 en 1 p6 en 40 p7 en 10 p8 en 20 y así si quieres salir el menú sólo es presionar a enter presionando a enter el botón rojo inicia el conteo de nuestra máquina nada chico esperamos que este nuevo modelo la marca y hit les haya gustado esta máquina es ideal para personalizar gorras recuerden suscribirse darle like dejarlo comentario que les pareció que les gustaría una próxima hasta luego abuela abuela no bellos